Y haciendo el símil como hizo Stalin con los juicios de Moscú, ellos van por su tercer vista alegre y purgó tanto que no dejó nada por purgar, pues esto le está pasando. Bueno, hoy sí coges una fotografía de los fundadores de Podemos y al único que da es Pablo Iglesias. Claro, va desapareciendo como le pasaba a Stalin, o sea que el símil lo podemos hacer. Hay que ir borrándolos de la foto, como hacían ellos. Hay que ir borrándolos, ahora lo de menos es a quien ponga. La cosa es que ya es la tercera purga y si hacemos un listado, vemos que ya no le va a quedar nadie a quien purgar, excepto a él mismo. Veremos si eso lo lleva a cabo. Lo que pasa es que con 42 escaños todavía tiene ahí baza unos cuantos años para seguir viviendo de la mamanturria.